Bienvenidos al curso La Dirección y Gestión de Proyectos. Yo soy Walter Romano, soy licenciado en Economía, Magíster en Dirección de Negocios y ahora doctorando en Economía. En este curso lo que vamos a ver son los conceptos básicos de lo que es la dirección y gestión de proyectos. El curso está organizado en cuatro módulos. En el primer módulo lo que vamos a ver es nociones básicas de la gestión de proyectos, ciclo de vida de proyectos vamos a ver en el módulo 2 y después en el módulo 3 y 4 vamos a ir hacia los factores que se tienen en cuenta en el momento de gestionar proyectos. En cada módulo contarán con videos, resúmenes de la bibliografía y evaluaciones. Al final de los cuatro módulos van a tener una evaluación general.